¡Suscríbete al canal! Estamos prácticamente los últimos Pero bueno, aquí estamos una vez más Para disfrutar Para jugar un poquito más Y bueno, pues para seguir creciendo Y añadiendo puntuación En este Mario Kart 8 ¡Buf! ¡Buf! Este circuito me impone bastante Pero tampoco es de los más difíciles Todo hay que decirlo A ver en qué posición quedamos No he salido deprisa Estaba un poco distraído ahí para darle Y encima no hemos cogido objeto inicial Con lo cual muy mal Muy mal la salida esta Bueno, aquí hay mucha gente Voy a tirar esto Así distraigo un poco ¡Uy! ¡Jolín! ¡Qué mala leche! Es que te ponen el plátano justo Donde está el salto Que hay gente con muy mala leche Pero es que yo creo que todos tenemos Mala leche en este sentido No se nos ocurren ideas macabras Para fastidiar a los oponentes Al fin y al cabo es de lo que se trata Mario Kart Esto es así Danasa, el español, va en primera posición Seguido por este japonés Es que es que El pie es súper rápido Yo no sé Cómo lo hace Nos han tirado la concha roja Nos acaban de cortar todo el rollo Directamente así porque sí Y bueno Vamos en cuarta posición A ver si adelantamos un poco Iba a quedarme la concha verde Para protegerme un poco Pero no ha podido ser ¡Uy! ¿Qué descontrol es este? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Es que cuando sale el 8 Una de las estrategias que yo uso No es ir tirando los objetos Poco a poco Yo cojo Tira Intento tirar todos de golpe Sobre todo para que se active la estrella Y porque es más que probable Que al que vaya delante tuya Le pase algo Con alguno de los miles de objetos Que lanza Pero bueno La verdad es que me ha salido fatal Me ha tocado en una curva Y bueno Me había que haber esperado Lo impaciente Pues me ha pasado Y bueno Pues seguimos un poquito Tenemos la concha roja Nos la vamos a guardar aquí atrás Por si acaso Que aquí hay la gente No veas ¡Ey! Maldito plátano Uy si nos lo llegamos a comer O sea ¿Qué es Danasa? El que deja los plátanos Yo creo que es él Que va dejando por ahí los plátanos ¡Ey! ¡Apágate! ¡Apágate! ¡Uf! Se ha apagado Al límite total Bueno pues Tiramos esto A ver si le da a este Nada Tenía algo Bueno Tercera posición En la carrera Hay que apretar las tuercas Para el próximo gameplay Chicos Hasta la próxima ¡Apágate! 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 ¡Apágate!